El Centro Universitario para el Desarrollo del Emprendimiento CUDE es un organismo de carácter técnico de la universidad abierta para adultos. Tiene como misión promover y fomentar la cultura del emprendimiento y la autoempleabilidad en la comunidad universitaria a través de la educación, capacitación y orientación de sus miembros para concretar sus ideas de negocios en empresas creativas, innovadoras, competitivas y socialmente responsable. El CUDE ofrece los servicios de capacitaciones, asesorías, espacios de networking, competencias nacionales e internacionales tales como Hull Prize, modelo de negocios del Mesí, Premio Global al Estudiante Emprendedor. Cuenta además con ferias de emprendimiento internas y externas, convenios con empresas privadas y gubernamentales para realizar actividades colaborativas en fomento del emprendimiento. Un laboratorio de ideación y prototipado para la creación de modelos de negocios con las metodologías Lean Startup y Design Steakit en la sede. Es miembro de la Red Nacional de Emprendimiento y tiene la Red de Emprendedores UAPiano, que agrupa a participantes, egresados y colaboradores emprendedores de la UAPA. Bueno, para mí la experiencia con el Centro Universitario de Emprendimiento ha sido muy enriquecedora, pues a través de este he adquirido altas competencias a nivel de negociaciones, a nivel de capacitación y además he aprendido cómo desarrollar mis ideas de negocio con el lienzo Canvas. Bueno, dentro de las actividades que participé y que enriquecieron mucho mi nivel profesional fueron las capacitaciones, certificaciones y diplomados que tomé a través del centro. Por ejemplo, uno de ellos, el último que tomé fue la certificación que ofrecía la Dirección General de Impuestos, que es sobre cómo uno puede formalizar su empresa de negocio. Mi experiencia con el Centro de Emprendimiento de la UAPA ha sido totalmente indescriptible. He podido adquirir un vasto conocimiento en lo que es con relación a mi carrera, de cómo desarrollar y iniciar una idea de negocio y un plan de negocio, de manera que tenga éxito al momento de implementarlo. Este y entre otras muchas experiencias como participación en competencias y también capacitaciones de mentoring, la cual se estuvo recibiendo por medio de un personal extranjero. Todo esto fue una de las tantas experiencias que he estado obteniendo en el Centro de Emprendimiento de la UAPA. He tenido múltiples enseñanzas y aprendizajes durante todo el proceso que he llevado a cabo con el Centro de Emprendimiento. Una principal y la primera con la que me encontré fue el modelo de negocio Lean Startup, la cual me fue de mucha utilidad y de mucho beneficio al momento que estuve emprendiendo mi primera idea de negocio. Entre ellas está lo que es el lienzo canvas, mi arquetipo. Me he visto envuelto en múltiples actividades, la cual una de ellas y la primera que estuve participando fue en EmprendeTED, la cual tiene como propósito y razón unir lo que se llaman los emprendedores, como nosotros, con personas ya establecidas en el negocio y empresarios, incluso ante internacionales. Allí tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo y hermano llamado Ariete, la cual me fue de mucha bendición y de mucho apoyo durante mi primer proceso. Más información a través del correo cude arroba guapa punto edu punto do al teléfono 809-724-0266 extensión 486-483. En Instagram estamos como arroba cude guapa. En el Cude te acompañamos a impulsar tu idea de negocios.